¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto de veras estar con todos ustedes, saludarlos. Es lunes, estamos pues aquí contentísimos del tema que vamos a tener hoy porque fíjense que muchas veces nos dicen o nos sentimos achacosos y sentimos que no debemos darle toda la importancia a los achaques y entonces a lo mejor pensamos que no es nada y entonces no hacemos caso a un síntoma y después el síntoma resulta que sí era importante y que no era achaque o al revés. O sea, muchas veces sí, sí es un achaque sencillo, tranquilo, que poco a poco con nuestra disciplina, con nuestros hábitos, con algunos remedios podemos ir mejorando. Entonces ese tema que me parece tan interesante lo vamos a tratar este lunes, lo vamos a hablar con Juan José Morales Virgen que es geriatra, es doctor, amigo de Enlace 50. Lo hemos entrevistado muchas veces y además de que lo hemos entrevistado es uno de nuestros maestros como cuando damos el curso de mi vida a partir de los 60 y creo que con él vamos a poder aterrizar todas las preguntas que queremos porque de veras es importantísimo conforme vamos creciendo. Hay que ir al geriatra así como chiquitos íbamos al pediatra. Ellos pueden ver una medicina integral, algo que entienda todos los medicamentos que estamos tomando tal vez o cuáles son los achaques completos o cuáles son los síntomas completos. Y realmente tener una buena comunicación con un geriatra de confianza se convierte en una herramienta que nos va a acompañar hasta el final de la vida. Fíjense nada más qué importante la labor del geriatra que es la persona que nos toma en sus manos por ahí de los 50, 55, 60 según ustedes vayan queriendo. Y entonces nos conoce y ya a partir de ahí se hace un acompañamiento y una amistad que de veras en esta etapa son importantísimas. A ver quién diría que no, ¿verdad? Pues bueno, Isra, muchas gracias por toda tu ayuda como siempre aquí en el portal del adulto mayor. Gracias a nuestros amigos del portal del adulto mayor por el espacio, por recibirnos aquí y por compartir estos conocimientos que son tan importantes para todos. Veo que ya tenemos muchas personas aquí visitándonos y saludándonos. Y entonces pues, Isra, cuando tú quieras, por favor, le damos la bienvenida al doctor Juan José Morales Virgen. Hola. 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 Hola, conmigo. 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 Muchas gracias. Qué bueno. Pues a ver, ¿por qué no les platicas tantito a las personas que ya nos están viendo aquí? Pues qué es lo que haces y tu especialidad y lo que te gusta de nosotros, de las personas más grandes que tú? ¿Cómo no? Pues bueno, yo soy médico, soy especialista en geriatría y medicina interna. En realidad, pues me apasiona el ámbito de la edad adulta. De la edad mayor, de lo que se ha dado a denominar por muchos estudiosos, la segunda mitad de la vida, porque anteriormente era el final de la vida, pero ahora abarca muchos más años. La esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo, no es ajeno en nuestra población, en nuestro país. Y ahora vivimos más años después de los 50. Así que prácticamente se considera como la segunda mitad. Y esto me apasiona porque así como lo mencionabas tú, pues es una etapa como cualquier otra en la vida que hay que prepararnos. Afortunadamente, esta es una etapa en la que tenemos la posibilidad y la experiencia para irnos preparando. En algunos casos se tiene ya la serenidad, eso sería lo ideal. Y se tienen muchos elementos que desafortunadamente a veces creemos que nos faltan, no los conocemos. Tal vez no hemos trabajado en ellos en etapas anteriores porque han sido etapas intensas de trabajo, de procrear, de crianza, de crear un patrimonio. En fin, cada quien, pero son etapas también destinadas a otras actividades en general, pero que a veces no hay el tiempo. Llega esta etapa un poco ya más de serenidad o de calma en la vida, como es parte del ciclo vital. Y bueno, nos exige a veces un poco más de lo que creemos. Y a veces desconocemos que tenemos ya las capacidades. Y lo peor, y creo que es a lo que nos enfocaremos el día de hoy, no utilizamos todas esas capacidades y experiencias que tenemos. Se va desaprovechando un gran potencial que hemos adquirido en la vida, en el camino. Claro, claro, eso es tremendo. Fíjate, y tú tienes una plática que me encanta que se llama Mitos y Realidades de la Vejez. ¿Te acuerdas? Sí, recuerdo, cómo no. De acuerdo, claro que sí. Sí, es que aquí hay algunas personas que están poniendo que ellos están muy bien. Hay muchas personas que estamos muy bien o que están muy bien y tienen 90 años. Y que ellos tal vez son cosas mentales, pero que ellos se sienten muy bien. Claro. Que nos sintamos muy bien. O sea, yo creo que hay que checarnos, hay que revisarnos, hay que tener nuestras visitas con el geriatra. Y entonces ir viendo cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo también que las vejeces son totalmente diferentes, ¿no? Como que cada persona envejece de distinta manera. Muy cierto. Mucho según nuestra historia y mucho según lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Y así como a veces hemos platicado de hombres de 89 años corriendo maratones, pues hay otros de 70 que a lo mejor no pueden subir una escalera, ¿no? Todo va cambiando. Entonces, a mí lo que me gustaría que platicáramos es, ¿tú cómo ves que un adulto mayor puede llegar sano hasta muy avanzada edad? Bien, retomando a lo que comentaste, es muy cierto y en todas las revisiones que hay y los organismos internacionales, se tiene evidencia que más del 60%, en algunos casos más del 70% de las personas mayores en cualquier ciudad o país, están sanas, están en su casa, si no activos, por lo menos con todo el potencial de estar activos y muchos, si no están activos, es tal vez por falta de oportunidades, por falta de alguna actividad concreta que desarrollar, por esos espacios que tanto se ha platicado, que carecemos, pero en realidad vale la pena decir que la mayoría de los adultos mayores están en su casa y los sanos y los que vemos en los servicios médicos, bueno, son la minoría, son la tercera o cuarta parte de ellos, en realidad. Claro, es un grupo muy importante porque este pequeño grupo, vamos a decirlo, pues abarca un gran grupo de demanda por los servicios médicos, por tanto hachaque, como dice el título de la charla de hoy. Pero, por otro lado, y enfocándonos a esta pregunta, Concha, pues, ¿cómo podemos llegar a ser sanos? Primero, creo que una palabra clave es el autocuidado y quiero mencionar que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos en conjunto y por consenso prácticamente mundial denominan a esta década que estamos iniciando, apenas en este segundo mes, estamos en el segundo mes de esta nueva década, a esta década se le ha denominado la década del envejecimiento saludable y se tienen objetivos muy concretos, hay documentos ya bien establecidos por expertos, incluso de nuestro país, que participaron y que propiamente habla precisamente, entre otras cosas, de la necesidad de reforzar o fortalecer el autocuidado, que vendría después del autoconocimiento. Tenemos que conocer la capacidad que tenemos, quiénes somos y lo que hemos logrado en la vida y, por supuesto, que con base en esto, trabajar para los siguientes años, para los años posteriores a la jubilación, al retiro o posteriores a los 50, 60 años, como querramos y cada quien lo quiera vivir, pero saber que en gran medida somos responsables, tanto del momento en el que estamos de acuerdo a lo que hemos vivido, ya lo mencionabas, como de lo que queremos en adelante. Entonces, somos resultado de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer, por poner un ejemplo, a lo mejor no se me ha dado el ejercicio, no lo he necesitado, me considero una persona con una constitución delgado, un buen metabolismo y creo que no necesito el ejercicio, pero en algún momento yo mismo puedo darme cuenta que empiezo a adelgazar de una manera inadecuada o que la masa muscular empieza a perderse. Entonces, evidentemente uno diría, bueno, pues lo que tengo que hacer es ejercicio. Pero ¿cómo empezar a hacer ejercicio a los 50 años, a los 60 años? Bueno, pues nunca es tarde. También he demostrado por los expertos en este ámbito que independientemente del momento en el que se empieza a hacer un ejercicio con una buena guía y una buena rutina, por supuesto que se puede retardar la pérdida de esa masa muscular y por supuesto retardar la pérdida de las actividades para las que me sirve la masa muscular, que son prácticamente las actividades básicas que yo desarrollo en mi casa, en mi trabajo, en mi consultorio, en este caso, con mi familia para viajar o disfrutar de la vida. Entonces, si yo me percato que no he desarrollado una habilidad que me podría llevar a ser ese sujeto sano, como bien mencionas, bueno, debo empezar a reconocer que necesito hacerlo, necesito una guía, por supuesto, y bueno, consultar al geriatra, consultar al experto y seguir indicaciones para poder vivir mejor los siguientes años y como mencionas, con una salud favorable, con una mejor salud, sobre todo saludable y activo, que sería la palabra que creo que todo mundo nos ubica y deseamos para nuestros años posteriores. Sí, es que fíjate, nosotros queremos calidad de vida, o sea, yo creo que todas las personas que nos están haciendo favor de escucharnos, gracias y bienvenidos todos los que se están uniendo, todos queremos calidad de vida definitivamente, y entonces, ¿cómo podemos lograr la calidad de vida cuidando nuestra salud, estando muy atentos a eso? Porque yo creo que es muy duro pensar que ya no seas independiente, dicen que eso es cuando verdaderamente pierdes, o sea, cuando pierdes tu independencia, ya las cosas cambian y los años ya no son tan luminosos como podrían ser si tú estás cuidando lo anterior. Dentro de las cosas del, vamos a, me gustaría empezar con esta parte, por supuesto, lo del ejercicio yo creo que es fundamental, ya hemos hablado aquí de que hay que hacer ejercicios de flexibilidad, de equilibrio, cardiovasculares, de fuerza, o sea, para mantener nuestro cuerpo de una forma integral. Pero a ver, voy a decir, ¿qué pasa con eso que podemos ver si son achaques o no y cómo lo distinguimos cuando te levantas y las articulaciones te duelen todas? O sea, todas, así, la espalda, las rodillas, los hombros, los codos, las muñecas. ¿Qué se puede hacer ante eso y cuándo alarmarnos o cuándo entender qué es parte de? Bien, esa es una queja o una manifestación común en la edad ya mayor, en donde, por supuesto que es común y es normal el preocuparnos, ¿qué está pasando conmigo? Si anteriormente podía hacer tal o cual actividad sin dolor o sin que se me entumiera una parte del brazo, la pierna, etcétera. Evidentemente, en la mayoría de los casos es falta de actividad. Y digo en la mayoría de los casos porque, por supuesto, puede haber alguna enfermedad, alguna patología que está desarrollando. Sin embargo, bien lo mencionas, hay que saber hasta cuándo considero que es normal y cuándo ya debería preocuparme. Lo primero es considerar si estoy teniendo la actividad suficiente y si estoy, como en cualquier caso, queriendo realizar un movimiento recién me levanto, pero que es un movimiento para el que no he calentado la articulación. Los expertos, vuelvo a los expertos en movimiento, los expertos en ejercicio saben y nos aconsejan que para empezar cualquier rutina de ejercicio a cualquier edad, conviene hacer un precalentamiento. Las articulaciones recién nos hemos levantado, pues, están frías, han estado varias horas sin movimiento y, por supuesto, que requieren que empecemos a hacer una cierta rutina. Recuerdo que en algunas disciplinas, como en yoga y otras, nos enseñan que debemos empezar a calentar nuestras articulaciones con movimientos suaves, repetidos, por algunos minutos. Y esto sería lo primero que tendríamos que hacer, pues, todos, en todo momento, al momento de levantarnos, darnos unos minutos para estos estiramientos, estos movimientos de las articulaciones, que en general, si lo hacemos, vamos a poder empezar una actividad y ya nuestras rutinas diarias, en casa o en el trabajo, podríamos empezarlas sin ese dolor. Desde luego que si a pesar de esto que comento, hay algún dolor de moderado a mayor que me llama la atención y que no cede con este precalentamiento o incluso que veo el sitio de la articulación que me duele y lo veo diferente al contralateral, aumentado de volumen, un hechazón, un enrojecimiento, incluso algún moretón, empiezo a ver esto, ahí sí, desde luego, acudir al médico a la brevedad, porque si ya empiezo a ver cambios físicos o empiezo a sentir un dolor que ya me impide la actividad y a pesar del precalentamiento, insisto, no puedo realizar una actividad, es decir, ya estoy incapacitado para tomar el lápiz o tomar el sartén o prender el boiler, bueno, si no tengo ya esta capacidad, por supuesto que es una señal de alarma en donde a la brevedad hay que acudir al médico, eso es indispensable, pero ahí podríamos diferenciar qué tanto me limita o me impide una actividad esta molestia o si realmente hay un dolor que califico como de mayor y que realmente estás restando incapacitante. Por ejemplo, que no puedes abrir las botellas de agua que, ay, mi papá, haz de cuenta que le daban el cambio y tenía que concentrarse porque como no podía cerrar ya la mano, se le caían las monedas y le daba mucha pena, entonces, o sea, y en la regadera hacía horas y horas con agua caliente, bueno, no horas, en la creer, está muy mal. El agua, metía las manos al agua y las movía mucho para que las articulaciones así y luego vemos cómo se nos van deformando los dedos, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, aquí hay que distinguir, y desde luego ahí sí es con ayuda médica, hay que distinguir un padecimiento que es de lo más frecuente en esta edad, en la edad avanzada, y que se llama osteoartritis. Esto, aunque el término de la palabra osteoartritis no es la artritis deformante que la mayoría de las personas nos preocupa, ¿no? Hemos conocido a alguna persona que tiene una deformación ya mayor y que le impide ya llevar a cabo esas actividades y que, bueno, es una enfermedad reumática llamada artritis reumatoide y que es, pues, como su nombre lo dice, deformante, deforma las articulaciones a tal grado que la persona se vuelve incapaz de tomar, como bien dices, ya algún instrumento o desarrollar actividades con movilidad fina. La osteoartritis, que comento yo, es muy frecuente en el adulto mayor y sí, efectivamente, es un diagnóstico al que hay que llegar, desde luego, a través de la visita con el médico, porque existen marcadores o parámetros específicos para esta enfermedad, tanto a nivel clínico como a nivel radiológico o incluso a nivel de algunos auxiliares de diagnóstico de laboratorio. En esta enfermedad en general hay una inflamación de las articulaciones y sí pudiera haber una leve deformación de las articulaciones pequeñas en los dedos, sobre todo, en los dedos de la mano principalmente. Y esto puede impedir el movimiento para ciertas actividades finas. Entonces, es difícil el distinguirlo personalmente, por eso, insisto, hay que acudir con el médico, hay que diferenciarlo. En el caso de que haya una osteoartritis, desde luego va a haber un tratamiento específico y en el caso en el que no se trate de una osteoartritis, sino que sea parte del proceso de uso de las articulaciones, el desgaste normal que hay en las articulaciones, depende de la actividad que se ha desarrollado, si ha sido un deportista o si ha sido una persona que permanece mucho tiempo de pie o ha sido una persona que ha cruzado con sobrepeso muchos años de su vida y que desde luego las articulaciones que soportan nuestro peso, que son principalmente las rodillas, la cadera y las rodillas, bueno, pueden sufrir este deterioro. Pues bueno, de acuerdo a esto, va a ser las manifestaciones que se van a encontrar. Pero sí es importante, insisto, que si el dolor o las manifestaciones externas que vemos en nuestras articulaciones son ya mayores, hay que acudir con el médico. Es decir, si realmente están impidiendo alguna actividad básica, por supuesto que hay que acudir. Si hay la posibilidad de que cada vez se desarrollen más aditamentos para ayudarnos. Mencionabas el ejemplo de abrir frascos. Bueno, afortunadamente hay elementos que venden, que son muy comunes y que sirven para hacer palanca y abrir los frascos, suponiendo que esa sea una actividad que me impide. Pero bueno, eso ya son auxiliares que tendría yo que tener una vez que tenga el diagnóstico. Creo que mucho de lo que hay que hacer y recordar es que hay que acudir con el médico cuando hay algo que no está bien en nuestro cuerpo y no atribuirlo al envejecimiento. Creo que uno de los grandes errores que tenemos como familiares de personas mayores o cuando nosotros empezamos a tener algún problema de salud es justificarlo por la edad. Y esto es uno de los grandes mitos, que todo se debe a la edad, que el hecho de que camine una persona, mi padre, ya lentamente, pues es por la edad. Puede ser que sea por la edad, pero también puede ser que esté desarrollando una enfermedad. A veces no queremos ver que en la edad avanzada, por supuesto, se es más susceptible a ciertas enfermedades. Entonces creo que en vez de atribuir todo a los años, hay que acudir con el médico para saber si realmente existe una enfermedad o no existe una enfermedad, pero en todo caso, aun cuando no exista la enfermedad, de cualquier manera saber qué podemos hacer para mejorar la marcha, en este ejemplo que estoy poniendo, de caminar lento, y evitar un accidente, evitar una caída cuando se hace el giro de una persona que vemos que tiene limitación al caminar y que evidentemente no hay que ser médico para darse cuenta que ante un giro o un escalón puede haber una caída. A veces estamos viendo a un adulto mayor caminar tan lento y tan titubeante que por supuesto que estamos a la expectativa a quien está al lado de a ver en qué momento se cae esta persona. Entonces, más que llegar a ese extremo, creo que habría que hacer una revisión médica completa. Sí, hay que hacer una revisión médica completa. Yo creo que, o sea, no a esternos, no creyendo que ignorando el problema nos vamos a curar. Hay otra cosa que, por ejemplo, yo les pregunté a varias personas antes de hacerte esta entrevista y también me pregunté a mí misma. Evidentemente ya tengo bastante experiencia como pueden hacer las preguntas. Hay otra cosa que preocupa a mucha gente que son, por ejemplo, la hinchazón en las piernas. O sea, y toda la parte del sistema circulatorio, ¿cómo tendríamos que estar? ¿A qué tendremos que estar atento en eso de las venas y las arterias? Definitivamente una hinchazón, una retención de líquidos no es normal en ningún sentido y en ninguna edad. Puede ser una hinchazón a cualquier edad en donde se justifique porque, bueno, se hizo un viaje largo de varias horas en automóvil que en principio puede ocurrirle a cualquier persona, incluso aún no siendo mayor y que es pasajera, es decir, ocurre durante el viaje, dos días después durante el viaje, pero ya el tercer día no debe estar hinchada esas piernas. Incluso, yo insisto, en otras edades, si esto es repetitivo, es constante y no se deshinchan o no vuelven a su volumen normal, por supuesto que hay que acudir al médico. En el caso del adulto mayor, con mayor razón, es muy común que haya problemas circulatorios, es bien sabido, y una de las primeras manifestaciones, incluso cuando una persona aún no se conoce hipertensa o una persona ya tiene la presión elevada, es muy común esto de la hinchazón, ya sea por inmovilidad, como decíamos en el ejemplo de un viaje, o ahora es muy común en el confinamiento que estamos teniendo y que la mayoría de las personas mayores están en casa y sin darnos cuenta están pasando muchas más horas sentados que antes. Había habido un cierto avance con los consejos y todas las recomendaciones que se hacen por los expertos en este ámbito, no solamente los geriatras, sino también vale la pena mencionar a todos los que tienen formación gerontológica de las diferentes disciplinas, y había habido un gran avance en lograr hacer conciencia en la sociedad, en la comunidad, de que la actividad y el ejercicio y 20 a 30 minutos de caminata diario, etc. Viene la pandemia, nuevamente el encierro, los espacios no siempre son suficientes en el hogar donde viven los adultos mayores, a veces son espacios muy reducidos, y no podemos pedirles que haya esta salida a caminar como ya la habían logrado. Entonces viene este riesgo de permanecer mucho más tiempo sentados. Aquí hay que implementar los ejercicios como cuando se hace incluso, cuando toman un vuelo o un viaje en autobús, hacer estos ejercicios de movimiento de los pies, contraer los gemelos, los chamorros, contraerlos, y hacer este ejercicio para ayudar a la circulación cuando está mucho tiempo sentado. Si a pesar de estas recomendaciones, vuelvo como en el ejemplo de las articulaciones, si a pesar de las recomendaciones de caminar, aunque sea en un espacio pequeño, pero caminar cada 3 horas unos 15 minutos, incluso recomendado para las personas que están en oficina o que están trabajando ahora en la modalidad de teletrabajo, hacer esta movilidad, hacer los ejercicios con las pantorrillas, subir las piernas cuando estamos mucho tiempo sentados, incluso cuando estamos en el escritorio, bueno, procurar tener un taburete o algo que mantenga los pies elevados. Si a pesar de todas estas recomendaciones, las piernas permanecen hinchadas, e incluso ya con algunas molestias, ardor, sensación de piquetes, como alguna sensación inexplicable de comezón, que la sienta uno muy caliente, etcétera, cualquier síntoma de estos, o aún la hinchazón sin otro síntoma, vale la pena acudir con el médico, porque evidentemente puede haber un problema circulatorio tanto de venas, del sistema venoso, como del sistema arterial, y es común y por supuesto que tiene solución, ya que habría que acudir para recibir esa atención, esa evaluación y ese tratamiento. Claro, pero también se pueden, por ejemplo, las medias o se pueden dar algunas medicinas, y hay muchas cosas. Dentro de las venas y de las arterias, ¿qué otra alarma debemos tener? ¿Hace cuenta? ¿Por qué? Porque los infartos, los pequeños infartos cerebrales, esa es una, ¿no? Y los, es que se llama aneurisma o neurisma. Aneurisma. Esas dos, ¿qué nos dices? Es muy cierto, y es una edad en la que es más probable tener un problema de infarto en diferentes órganos, que puede ser lo más común, infarto en corazón, infartos cerebrales, tener algún daño vascular, como bien mencionas, algún accidente. El aneurisma es un defecto de un vaso, de una arteria principalmente, es un defecto con el que se vive muchos años, que evidentemente un vaso defectuoso, la pared de un vaso que está defectuosa, es más susceptible a un accidente, a que se rompa esa pared, esa parte de la arteria, o a que se agreguen elementos dentro de la arteria y que puedan obstruir. Entonces, efectivamente, hay que tener mucho cuidado y uno de los grandes riesgos que hay para, ya sea infarto que un médico se llama embolia o embolismo, o un infarto del miocardio, infarto del corazón, uno de los, que es uno de los problemas más comunes en el auto mayor, uno de los problemas más serios como factor de riesgo es esta inmovilidad, este sedentarismo, esta hinchazón de las piernas, que bueno que lo mencionas, porque a veces no le damos mucha importancia y pensaríamos que es algo meramente estético, es decir, no me gusta que las piernas estén hinchadas, o si tengo unas molestias, no me gusta sentir ese cansancio al final del día con las piernas hinchadas. Más allá de lo que sentimos, es muy importante este comentario respecto al riesgo que genera tener las piernas hinchadas, que está muy probablemente, como decíamos, relacionado con un estancamiento de la circulación, y este estancamiento de la circulación lo que está provocando es un riesgo de que en cualquier momento se libere un émbolo que se llama una parte de esas partículas que están pegadas o adheridas a las venas o a la circulación de las piernas, se libera y circula a través del cuerpo hacia arriba y llega al cerebro o algún órgano vital, como decíamos, al corazón. Entonces, es muy importante tratar las piernas hinchadas, si no ceden con las recomendaciones que decimos ahorita en casa, de la movilidad, unas medias o mantener elevadas las piernas, acudir al médico porque puede ser un factor de riesgo muy importante para que esa persona mayor sufra un infarto. Es muy importante. Interesante. Tenemos un millón de preguntas. Ahorita se las vamos a contestar, se los prometo. Pero antes, los calambres. O sea, ¿qué onda con eso de los calambres? Que de repente en la noche o te estiras y ¡pum! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Y no son alarmantes o sí? En general no son alarmantes, pero sí son muy molestos. Y debo decir que los calambres es un tema verdaderamente que incluso en el ámbito médico, entre los expertos, resulta un dolor de cabeza porque no fácilmente se pueden quitar. Sin embargo, muchas veces refleja un problema de circulación de las piernas que, vuelvo, hay que atender. En otras ocasiones, aún sin haber un problema de circulación, puede ser por inmovilidad. Es decir, aún cuando no haya problema circulatorio, puede ser la misma inmovilidad que genera esto. Tercero, puede haber un problema del sistema nervioso que está enervando las extremidades y que también puede generar esta sensación de acalambramiento, que se llama parestesia. Así que, bueno, es una sensación muy incómoda, muy molesta, que genera no solamente esa incomodidad, sino que también genera una ansiedad porque dice uno, bueno, ¿qué me está pasando? ¿En qué momento me sucede algo grave? En general, y hablo muy en general, no son graves, no son de cuidado, sin embargo, insisto, son molestos. Muchas veces las personas lo atribuyen a falta de algún elemento en la dieta, como el potasio. Y efectivamente, muchas veces los calambres ceden con algún aporte extra, tanto de potasio como de magnesio. Y es importante, sí, es importante revisar en nuestra dieta si realmente estamos consumiendo los suficientes elementos, que generalmente estos elementos que estoy mencionando los traen los multivitamínicos, por ejemplo, nada más fijarnos que traen, por ejemplo, multivitamínicos con magnesio, así como hay algunos que dicen adicionado con zinc, ponerle adicionado con magnesio. Tal vez para mí la palabra clave en este sentido sería que midamos magnesio, que estemos seguros que tenemos el suficiente aporte. Es un elemento que se puede medir en sangre también, en los exámenes básicos, nos hacemos periódicamente con algún chequeo. Entonces, pudieran tener relación, en resumen, con problema circulatorio, descartarlo a través de una revisión médica, problema neurológico, que también se descartará en una revisión médica, o problema de inmovilidad, que esto, bueno, no hay que acudir al médico, sino meramente ver si estoy haciendo la actividad suficiente. O si el mismo confinamiento, a toda edad, nos está trayendo una serie de problemas por la inmovilidad. Claro. Además del sobrepeso, claro. Pues mira, como hay tantos sistemas, ahorita, ok, ya nos aventamos el circulatorio. Dijiste el sistema nervioso. Sí. ¿El sistema nervioso hay algo que tengamos que poner más atención? Sí. Yo quiero mencionar que en este momento, y no podemos hacer a un lado lo que ha ocurrido en el último año, porque es lo que vivimos a nivel mundial, y lo que además yo veo constantemente en la consulta, que anteriormente no veía con esta frecuencia, son los estados ansiosos. La ansiedad se ha convertido, y en general los problemas de salud mental se han convertido en el pan nuestro de cada día en casa, cuando platicamos a distancia por cualquier medio, con familiares o amigos. Surge el tema, hay ansiedad por todos lados, y hay ansiedad hasta en niños, en jóvenes, en todas las edades. Ahora, ¿qué ocurre con el adulto mayor? No nada más es la ansiedad por el problema o por el tema de la pandemia, sino que son los que están más resguardados, afortunadamente, por un lado, pero desafortunadamente son los que más han llevado el tema de la ansiedad, porque están confinados, en muchos casos no están trabajando, no están activos, no están saliendo con ningún pretexto, y muchas veces no son escuchados. Esto último me parece que es lo más grave. El adulto mayor, uno pensaría que no tendría por qué preocuparse. Si yo le estoy trayendo de comer, yo voy al súper, yo estoy viendo todas las ansiedades de la casa, pues ¿por qué se va a preocupar mi papá de algo? Pues es una persona, por supuesto que tiene muchos motivos para preocuparse, se preocupa por su familia, por sus hijos, por la cuestión económica, por el trabajo de las personas que no lo tienen en su medio, y muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de platicar o de externar esto. Entonces es un círculo vicioso, y creo que es uno de los grandes problemas, tanto la ansiedad o el estado ansioso como la depresión se ha convertido en los problemas principales en el adulto mayor en consulta. Sí, fíjate, y todos esos dos problemas, tanto la ansiedad como la depresión, también te puede llevar al insomnio, y te lleva a muchas otras cosas, a la falta de apetito, a la falta de ganas de todo. Entonces hay que estar atentísimos a toda esa parte. Ahora, a ver, hay algo que yo soy una amnesia, pero yo creo que no nos pueden decir adultos mayores, desde los 60 hasta los 100. O sea, ¿cuántos años tienes? Eres más joven, yo sé que tienes... Yo tengo 58 años. Bueno, si quieres, eres adulto mayor. No, no, ya pronto, ya estamos cerca. Pero ve, o sea, sí creo que las personas que nos están escuchando en este momento, que están aquí con nosotros, yo creo que hay un adulto, pues adulto mayor joven, luego un adulto mayor, mayor, como quieran decirle, ¿no? Las cosas van cambiando, o sea, porque en realidad, pues va pasando, ¿no? No es una enfermedad la vejez, es una condición de la vida, sin embargo, pues va cambiando. Entonces, como que según nuestra etapa de vida, yo les invito a las personas que nos están escuchando y viendo, pues que vayan midiéndole y cuidándose, ¿para qué? Porque es muy importante este cuidado para los 90, ¿no? Definitivo. Aquí de 60, de 70, de 50, porque luego no se sigue, ¿no? Hay que... Administrar. Yo creo que hay que administrarnos esta, pues esta segunda, a mí me gusta el término segunda mitad de la vida, ahora le llaman segunda, la nueva longevidad, perdón. Pero esto, esto sí, para quitar un poco este mote o estos términos de edad avanzada o edad, como querramos decirle, pero desafortunadamente el ubicar tantos años en una edad o en un grupo igual, pues es injusto por un lado, y a veces desanima el decir, pues yo ya estoy a dos años de llegar a la edad avanzada y no me siento edad avanzada. Claro. Chúchate que te digan niño de los cero a los 40 años. No, por supuesto que muchos son unos verdaderos niños de 40 años. Claro. Pero vaya, no importa, eso es mi necesidad de la tecnología. Claro, pero dijiste algo muy cierto y yo retomaría, no sé si es la mejor palabra administrar, pero sí tenemos que ver, como lo decía en un principio, ahora viviremos más tiempo, en el mejor de los casos, si nos cuidamos, pues la ventaja o desventaja para algunos es que al cuidarnos vamos a vivir más tiempo. Finalmente nadie sabemos cuánto vamos a vivir, aun cuando nos cuidemos, pero si nos cuidamos vamos a hacerlo con una idea de vivir mejor el tiempo que sea. Y si son 10 años, 20 años o 30 años los que vamos a vivir después de los 60 años, pues bueno, que nos alcance la vida y que nos alcance con estos cuidados la calidad de vida, más que el número que nos alcance la calidad de vida. Y por eso es que algo sí es muy cierto es que la etapa antes de los 75 años, es decir, si somos estrictos en lo que hablábamos, después de los 60, que se considera edad avanzada en nuestro país y en otros países 65, de esa edad hasta los 75 años, prácticamente puede uno vivir exactamente igual que a los 50 años. Mantener esa vitalidad, mantener ese ritmo de trabajo, mantener esos, esas, su funcionalidad e incluso la reserva que hay en nuestro organismo, pues la puede uno mantener si es que uno se porta bien y hace uno, los propicia o no buenos hábitos de vida. Los puede uno mantener muy bien hasta los 35 años. De los 75 a los 85, ese es el, ese es el límite, digamos, que está bien demostrado, que es donde empieza a flaquear un poco el, el organismo y las funciones y todo. Es el periodo en donde inevitablemente va a haber esa, esa merma, esa disminución paulatina. Y después de los 85, esa sería realmente la vejez, esa sería la que en este momento, en las sociedades sí ya, ya se consideraría la edad avanzada, como bien dijiste hace rato. Entonces, es algo aproximado, desde luego, hay muchas teorías y podrán ver muchas personas escuchando a los que no estén forzosamente de acuerdo. Pero lo que al menos sí yo veo, y lo digo por experiencia propia en mi consulta a lo largo de estos años, es que las personas que más necesitan apoyo, que más vulnerables se encuentran y que más me consultan son las personas de 85 y más. Siempre que me preguntan cuál es el primer edad que ves, 80, 85 años, ese es el grupo de edad que veo. Es muy raro ver personas de edad más jóvenes con problemas, más bien las personas de antes de 80 años vienen por algún consejo, como los que estamos hablando, o alguna revisión general, o verdaderamente un problema por una enfermedad que ya vienen acarreando desde antes de esta semana, es por supuesto. Sin embargo, tú también hemos platicado en otros foros que has notado un cambio con los de 80, 85, volviéndose a enamorar, haciendo más ejercicio, teniendo un proyecto de vida más activo, y eso es lo que nosotros tenemos que tirarle. Absoluto. Me encanta esa parte tuya en la que dices que a los hijos, cuando acompañan al papá, no hay que dirigirles la palabra, sino que no tomen la voz de sus papás. Así es. Los dejen, que los respeten a su autonomía y sus decisiones. Fíjate que en realidad, ahora, y volviendo al tema de esta charla, muchos de los achaques o de las dudas que ahora hemos estado ventilando aquí, no las pueden expresar los adultos mayores y a veces el motivo de la consulta es que aceptan venir o incluso piden venir el adulto, el papá, el abuelo, porque quiere expresarse, porque quiere hablar con un tercero, porque quiere decir las cosas que en casa no escuchan. En casa empiezan a hablar o a decir que tienen algo y la familia, y todos hemos sido familiares de adultos mayores, asumimos, y eso es uno de los peores problemas, cuando hay comunicación entre personas, cualquiera que sea, entre parejas o en familiares, a veces creemos y conocemos tanto a nuestro familiar, a nuestro papá, a nuestro abuelo, que antes de que termine de hablar, ya estamos asumiendo, ah, es por esto, es por lo otro, ah, es que te pasó lo otro, es que te dormiste muy tarde, espérame, primero vamos a esperar que hable, que diga lo que siente, a lo mejor nos está contando que durmió mal, pero porque tuvo un sueño, pero porque platicó con X persona o vio una película, o simplemente nos está contando que tiene un malestar nuevo y que hay que poner atención y con mayor razón ir al médico, entonces esta parte de escucharlos creo que es fundamental, es muy importante. Muy importante, a ver, hay otro tema que me llama también la atención, con los años, el metabolismo se alenta, ¿no? Engordamos, este, la tiroides de repente empieza a cansar, yo tuve la experiencia con mi papá que lo veíamos muy decaído y era la tiroides, y entonces, ¿qué, qué, qué importante? Dinos de la tiroides, porque de verdad, nos puede cambiar la vida. Sí, hay un, es un, bueno, es una glándula fundamental para el metabolismo general y, y es, no es raro que haya padecimientos de bajo funcionamiento, con mayor frecuencia, o alto funcionamiento de la tiroides en esta edad. Tanto así que hay muchos padecimientos o quejas, síntomas, que tienen que ver con la tiroides, tú mencionaste el cansancio, pero pudiera haber incluso algún tipo de, de caídas o desmayos, de dificultad para caminar, de movimientos anormales, de alteraciones en la digestión, todo esto que estoy mencionando a veces puede estar relacionado con la tiroides. Entonces, si únicamente se acude a un servicio médico y se revisa de una manera tan somera, tan general, que únicamente se da el medicamento para el estreñimiento, bueno, pues va a resolver tal vez parcialmente el estreñimiento, pero el problema de base puede ser la tiroides. Entonces, es muy importante revisar esta, el funcionamiento de esta glándula, porque aun cuando no esté crecida, cuando en una revisión médica no se encuentre crecida, que está aquí en esta parte abajo del cuello, la parte anterior del cuello, de cualquier manera hay que hacer una revisión del funcionamiento. Y justo es algo a lo que nos dedicamos los geriatras, a detectar este tipo de síntomas poco comunes, atípicos se podría llamar, que relacionan, insisto, el ejemplo de las caídas, cuando va 1, 2, 3 y que le llamamos un síndrome de caídas y que nos llama la atención, no solo con un foco amarillo, sino rojo, cuando una persona mayor se está cayendo varias veces. Y una de las cosas que revisamos es esto, el funcionamiento de la tiroides, porque efectivamente, como bien lo mencionas, puede ser el origen de muchos problemas o de alguno de los síntomas que está presentando el mayor. Y sí, no es raro, es muy común. Y por otro lado, está relacionado con el metabolismo en otras funciones, por ejemplo, el metabolismo y carbohidratos, y sale el tema de tantas personas mayores con diabetes, o con obesidad, o con todo un síndrome que se llama actualmente síndrome metabólico y que relaciona a todos estos enfermedades que estamos mencionando, tanto la obesidad como la diabetes, o problemas circulatorios que ya mencionamos. Entonces, sí es muy importante hacer una revisión adecuada por un médico calificado y que tenga, idealmente, la experiencia de tratar a adultos mayores. De acuerdísimo. Otra cosa que nos da mucha lata es las idas al baño en la noche. O sea, nuestro sistema, ¿cuál se llama? ¿Es el urinario? ¿Hay un traria riñón en el urinario o ese no va en el sitio? Bueno, están relacionados tanto el riñón como las vías urinarias. Las vías urinarias son las vías a través de las cuales ocurre la micción. Y sí, es muy común que haya no solamente una alta frecuencia para ir al baño, sino en ocasiones, incluso incontinencia. Es decir, que ya no llegue la posibilidad de llegar al baño. Es muy común esto. Y lo primero que hay que saber es que tanto la alta frecuencia de micción como la incontinencia son anormales. Es decir, no es parte del envejecimiento. No se debe soslayar o pensar que es algo normal. Hay que considerarlo desde el principio como algo que amerita una revisión. A veces puede ser algo muy simple. Puede ser algo verdaderamente que la misma marcha lenta o mis reacciones lentas hacen que la persona no llegue a tiempo al baño. Y es algo que tiene solución. Ni siquiera es un problema de vías urinarias, sino que es un problema de la función o de la movilidad. Y hay que atenderlo ahí, entre otras cosas, con rehabilitación. Pero fíjate, eso que dijiste de ir mil veces al baño o alta micción, como eso es lo más importante, es una lata. Y ahí, por ejemplo, como que todo el mundo dice, ay, sí, ¿cuántas vas tú? Tres. Tú, no, yo dos. ¿Cuánto es lo normal y por qué puede ser y por qué tenemos que poner atención a eso? Bien, lo normal es que ocurran a lo largo del día, sobre todo las lecciones en el día y no en la noche. En la noche es normal una, máximo dos. En el día se calcula que en una persona adulta normal deberían ocurrir alrededor de unas cinco o seis. No más, cuando es muy frecuente y la misma persona dice, es que voy, pero apenas es un chorrito o es muy poquito, esto llama la atención primero porque el volumen no debe ser tan pequeño como para que la misma persona diga es casi nada. Y dos, la frecuencia es, hay personas que nos dicen, acabo de ir y a los 10 minutos tengo que ir porque pareciera que quedó un chorrito. Y tienen mucha razón. Lo que describen es muy gráfico, es muy real. Cuando uno hace el estudio y se hace en conjunto con el urólogo y hay ahora expertos en uroginecología o expertos en urología geriátrica, por supuesto, se estudia el vaciamiento de la vejiga, se estudia lo que ocurre en las vías urinarias y se ve que hay un defecto que hay que corregir. En muchos casos puede ser un defecto en la función por alguna alteración. En otros casos puede ser por algún medicamento que está recibiendo la persona. En otros casos puede ser un problema orgánico que amerita una intervención, por supuesto. Pero en todo caso hay que revisarlo porque no es normal. No es normal que una persona no pueda estar sentada un rato y no pueda aguantar dos horas sin ir al baño. Eso definitivamente tiene que llamarnos la atención si tenemos un familiar que no puede estar dos, tres horas de corrido, sentado sin ir al baño. Es normal tal vez acudir cada tres horas, pero no menos. No es normal que no pueda, insisto, contener esa orina en las vías urinarias, que está desde luego incluida la vejiga, que no pueda incluir, no pueda preservarla por un espacio de tiempo suficiente para estar en una media jornada, en un medio turno, por ejemplo. Claro, muchas gracias. Sí, pero sí, es importante. Que luego vamos a hacer un programa de sexualidad porque la sexualidad, ¿cuándo se acaba? La sexualidad no se acaba nunca. La sexualidad es una parte y bien descrita por Maslow como una de las necesidades del ser humano. Sí, es parte de la vida, es parte de las necesidades, insisto, y la edad no es un factor como para pensar que se acabó. Va cambiando, va habiendo diferentes necesidades en este ámbito de la sexualidad, pero no se termina. Es un mito que hay que quitar, es un muy mal mito porque esto limita a las personas en su desarrollo personal. Y como bien comentaba yo con alguien recientemente, la persona no deja de ser persona por ser adulta mayor. La persona sigue siendo persona hasta el momento en el que se muere, al momento que termina la vida propiamente. Entonces, las necesidades del ser humano se mantienen todo el tiempo. Oye, a ver, el tiempo corre, como siempre. A ver, ¿qué otras cosas te refieren en el consultorio? O sea, porque algunas cosas que pongan atención a eso. Sí, problemas de alimentación, por ejemplo, es muy común, que no les gusta, ya no tienen apetito, no quiere comer, mi papá, mi abuela. Aquí hay que revisar no solamente su estado de salud y el tipo de alimentos que debe comer, sino también la forma, la presentación, la consistencia en la que se presentan los sociólogos con los que trabajamos, son muy minuciosos y revisan desde luego las preferencias porque al final el comer es un gusto. Además de que es una necesidad, sobre todo en el tipo de sociedad en el que vivimos, es un gusto que pues creo que a muchos nos ha pegado el hecho de tener que comer solos, aislados o comida en que llegue en caja. Finalmente, como lo estemos haciendo ahora, pero nos ha afectado, no lo disfrutamos de la misma manera que antes, en donde podíamos reunirnos, salir y abrazarnos antes de comer y después de comer, etc. Entonces, el adulto mayor, por supuesto que no está exento de esta situación, tanto de preferencias, pero haciendo una buena revisión de salud sin olvidar la boca. Es muy común que en medicina en general, el médico no revise la cavidad, no revise la boca, no revise la condición que tienen los dientes. No tenemos que ser expertos o odontólogos para saber que al revisar una cavidad bucal, al revisar la boca del adulto mayor, pues vemos que hay piezas en muy malas condiciones, que no hay piezas incluso, o que la dentadura postiza, la prótesis está mal, está bailando, lo vemos desde que la persona está hablándonos. Si nosotros no ponemos atención a eso, es muy probable que la persona no solamente no vaya a comer, sino que empiece a perder peso y esto va a minar su estado de salud general totalmente. Y por otro lado, el tipo de alimentos, que en realidad sí vale la pena revisar cómo se preparan, cómo se presentan. Insisto mucho, la forma en la que come el adulto mayor, el adulto mayor no se empezó a confinar con la pandemia. El adulto mayor lo hemos confinado hace mucho tiempo. Se ha confinado porque, aun cuando viva en casa, lo mantenemos aislado o se mantiene aislado. A veces es el mismo el que se mantiene aislado. El ritmo de vida no ha logrado incluirlo. Aquí es donde, bueno, es bien conocido el tema de la discriminación que hay, incluso en otros hogares. Y todo esto repercute en la alimentación. Yo lo menciono, no puedo extenderme, pero es uno de los problemas muy, muy importantes de la alimentación. Otro de ellos son el estado mental. Yo me referí hace rato al estado afectivo, a la parte de los estados ansiosos, la depresión, demás. Pero el estado mental es algo que vemos con mucha frecuencia y que no se pone mucha atención. La persona puede decir, no se me empieza a olvidar las cosas. La familia puede decir, sí, se le empiezan a olvidar las cosas. Pero es lo más que nos pueden decir. Normalmente, todo lo que son los mecanismos ya más finos en su esfera mental, las funciones mentales, no es fácil que lo detecten, ni siquiera la persona. Hay que hacer una evaluación completa y es lo que hacemos. Entre otras cosas, evaluamos el estado mental, porque a veces no pasa, no es notorio, ni siquiera para el adulto mayor, que no está teniendo la misma capacidad en sus funciones mentales y que esto ha repercutido en las actividades que desarrolla en su casa. O en la falta de actividades. A veces pudiera ser simplemente que la persona ya no camina lo suficiente en la casa, aún habiendo el espacio, porque no se siente capaz de hacerlo. Yo no diría, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿un problema en las piernas, problemas en la columna? No, puede estar muy bien. El problema a lo mejor es aquí, central, hay problemas en las funciones mentales para iniciar la marcha, para tener la motivación y para caminar adecuadamente en un espacio ya conocido. A lo mejor la persona, con esa falla que hay en las funciones mentales, ni reconoce el espacio, no se siente seguro, es vulnerable y mejor decide no caminar. Y no nos damos cuenta, la familia no se da cuenta que lleva dos, tres meses que no ha caminado el abuelo. Entonces, es muy importante que este tema de las funciones mentales, si no las buscamos, si no las exploramos, comúnmente pasan desapercibidas y nos buscan o nos mencionan que hay algún problema cuando ya es muy avanzado, cuando ya hay propiamente una síndrome de demencia, por ejemplo, que se pudo detectar antes y en las revisiones generales que hacemos en consultorio, revisáramos completamente la esfera mental, por ejemplo. Muchas gracias. Y tercero, perdón, problemas de movilidad, lo último, problemas de movilidad que es muy común y que efectivamente muchas personas empiezan a tener limitación en la movilidad, ya sea por lo que mencionábamos en un principio de dolor o molestias en las articulaciones o por otros problemas que no podemos ahondar, pero la movilidad es lo que también muchas veces falla en las personas y por todos estos motivos que comento, esfera mental, movilidad y los aspectos afectivos, muchas veces las personas no se mueven lo suficiente, por eso decía yo que están confinadas mucho antes de este confinamiento oficial. Claro. Gracias. Es tremendo. A ver, una rapidísima, las vacunas que se tiene que poner el adulto mayor. Las vacunas hasta este momento que están recomendadas, al menos en nuestro país, varían un poco en otros países, pero en este país son la de influenza que es cada año, es anual, es una sola aplicación, anual, antes de que empiece la temporada de frío, la vacuna, que hay varias, pero las que tienen que ver con el nomococo, la antinomococica, porque es una de las bacterias más frecuentes que causan neumonía y que se recomienda hacer cada seis años, me parece que está en la cartilla, actualmente, en otros países se está aplicando ya la de zóster, la de herpes zóster y por último, bueno, la antitetánica que es común en todos los adultos, aplicarla con un refuerzo cada diez años y la quinta sería esta nueva que es la de COVID. Bien, perfecto. ¿La antitetánica por qué? ¿Por si te clavas algo o qué? Bueno, esta depende del lugar en donde se desarrolla, pero es una de las que está en nuestra cartilla para el adulto mayor por el factor de riesgo que significa sobre todo en el medio ambiente y sobre todo por eso de las heridas, efectivamente, alguna herida que puede existir. Ok, bueno, ya voy a aventarme las preguntas porque ya nos queda poquito. Bien. Muchísima gente te está dando las gracias, por supuesto, tan tan felices como yo de que estés aquí. ¿Me puedes dar un poco que te encuentran, por favor? Estoy, mi consultor está en el Hospital San Angelín, en la torre de consultores del Hospital San Angelín de la Universidad, que está aquí en Río Miscuá, 601 en la colonia Joco, frente a Coyoacán, y mi teléfono aquí es el 55-5601-6842, 55-5601-6842. 55-5601-6842. Bueno, y la otra, muchas veces no nos pelan a los adultos mayores, que qué buenas recomendaciones, voy a tratar tarda a empezar, mucha gente saludando, ¿es relativa a la edad? Pues sí, porque depende de cómo se cuida uno, es lo que están diciendo. Gracias por el tema, me gustaría que tratara el tema desde la óptica de la situación del adulto mayor en la zona rural mexicana. Interesante, por supuesto, otra realidad y bueno, algo que es distinto, por supuesto, a lo que vemos aquí. Sí, realmente es difícil que, pero bueno, no sé, realmente mucha gente del campo puede envejecer con más salud, tal vez. En general, en general y de acuerdo a muchas revisiones que hay del tema, el envejecimiento para empezar es muy diferente y en el caso del campo, en el caso de las poblaciones rurales, se envejece mejor, se envejece con más calidad los años o la calidad con la que se viven los últimos años de vida son mucho mejores. No existe el mismo concepto de enfermedad y sobre todo algo que distingue y que se ha demostrado en estas series o en estos estudios es que la mayor actividad que tiene el adulto en esas poblaciones en donde no hay una jubilación, no hay un retiro oficial, formal, sino que siguen trabajando conforme van pudiendo pero siguen activos. Esto es algo que ha predominado y la actividad creo que es lo que hace que las personas se envejezcan de una aparente mejor calidad, por supuesto. Los de las zonas azules que siguen moviéndose, los de Japón, los de Costa Rica. Definitivamente. A pesar de más de 100 años, claro. Sí, tranquilazos. A ver, una pregunta que me llama la atención y que he visto a muchas personas que les pasa, ¿les cambia la voz? ¿Por qué nos cambia la voz? Bueno, aquí, sí, por supuesto, hay una voz senil, se le llama, mal dicho senil, no debería ser, pero hay una voz que es una voz espástica, digamos, que están contracturados, hay una contracción mayor en los músculos del aparato de la voz. Normalmente uno piensa que la voz está únicamente dada por las famosas cuerdas bucales que están abajo de nuestra garganta, en el aparato de la voz, sin embargo, todo lo que tiene que ver con la musculatura del cuello, de los tejidos que están alrededor de la glotis, que es donde se genera la voz, todos tienen que ver, a veces meramente alguna contracción del cuello nos puede cambiar la voz, ¿sí? Por supuesto, a veces la inflamación meramente de estos tejidos o de estas cuerdas bucales por alguna infección pueden cambiar la voz, pero se tiene que trabajar en este sentido, hay expertos especialistas en foniatría y que están trabajando actualmente con personas mayores porque es un tema muy frecuente. Yo tengo pacientes que están activos a pesar de los 80 años que tienen, que viven de su voz porque es gente que está teniendo este tipo de actividad en la pantalla, en el micrófono, y que están preocupados y por supuesto están atendiendo. Si hay que revisar esto, hay expertos en voz y que no hay que dejar de ver, hay foniatría. Y eso me dijeron a mí. Es importante. Bueno, ¿una dieta adecuada para las personas que están perdiendo la mente que tienen Alzheimer? Bueno, la dieta en general que se recomienda es la, si podríamos decirlo en medio o segundo, es la dieta mediterránea que se ha recomendado para el adulto mayor en general, no forzosamente es para prevenir el Alzheimer, pero se ha visto los beneficios en cuanto también a este tipo de padecimientos. Entonces, hay mucho escrito, se están detectando elementos o ingredientes que están beneficiando para la prevención de este tipo de enfermedades, pero tanto como decir que previene específicamente esta enfermedad. ¿A qué edad se debería el geriatra? Pues, así como nos preparamos para todas las otras edades o etapas en la vida, en el caso del adulto mayor, si bien por ley arriba de los 100 años ya se es adulto mayor en nuestro país, considero que 5 o 10 años antes en algunos casos es necesario consultar. Por lo menos yo diría 5 años. Prepararnos es más o menos coincide con esta preparación que hay que hacer de nuestro cambio de vida cuando ya se está acercando o amenazando la jubilación que hace los 60, 65 años. Entonces, unos años antes creo que vale la pena prepararnos así como en qué se va a ocupar el tiempo después de la jubilación. Bueno, ¿cómo va a ser mi salud en esta etapa? Qué bien. Prepararnos. No se necesita estar enfermo para ir al geriatra. Esta consejería que hacemos y que damos se debe iniciar antes y todo lo que es prevención si se empieza por lo menos 5 años antes tiene un mejor efecto y resultado en la salud que si lo queremos empezar ya de manera perdida. Hay una pregunta que se repite varias veces aquí es los problemas de sueño. Muy común, un problema que no se estudia comúnmente en los consultorios y que lo vemos muy frecuentemente y que amerita un estudio porque igual puede ser el problema del insomnio puede ser por una situación afectiva que tiene una solución por supuesto como por un problema físico que tiene otra solución pero en todo caso es al igual que en otras edades es merecedor de atención de tratamiento o antes de eso de estudio de saber exactamente la causa y tratar no forzosamente acudir y solicitar casi el somnífero no es la solución el medicamento hay que estudiar lo que está pasando con lo que se llama una adecuada higiene de sueño que la persona duerma como debe dormir en las condiciones físicas ambientales que debe dormir con la tranquilidad afectiva y del ambiente del que se desarrolla también el que debe ser y si todo esto está cubierto entonces sí llegar a un diagnóstico y dar el tratamiento adecuado por supuesto sí el estado o sea Jesús Mario nos dice que es muy importante nuestra actitud la actitud en todo lo que tiene que ver en toda la vida tiene que ver con eso y pues todo mundo te está saludando felicitando agradeciendo yo también gracias Concha y gracias a todos me encanta cada vez que podemos tener una plática y este pues bueno un último consejo nos quedan 40 segundos que les quieras dar a las personas que nos están escuchando creo que hay que tener ganas de vivir para envejecer bien en realidad no sabemos cuánto tiempo va a ser pero el tiempo que sea creo que como en otras edades hay que tener esa esa pasión esas ganas ese deseo de estar bien porque si logramos estar bien seguramente la persona mayor logrará todo lo que desea nos dicen muchas veces yo quiero envejecer pero sin ser dependiente sin necesitar ayuda entonces apasionate aférrate a la vida aférrate a la actividad aférrate al movimiento aférrate a tus gustos de leer de salir de tejer de correr de andar en bicicleta siempre que puedas y con la ayuda y la guía desde luego de una revisión médica de una consejo etcétera de los expertos pero aférrate a eso creo que uno puede lograr y la otra cosa que muchas veces nos dicen bueno pues es que quiero ver crecer a mis hijos y mis nietos y todo bueno pues entonces cuídate cuida tu salud sigue el consejo el tratamiento no digas me voy a morir de cualquier cosa no importa no aférrate a vivir y vivir bien yo pensaría que ese es el consejo y que comparto con ustedes porque es el que yo quisiera aplicar en mi propia vida lo vas a hacer estoy segura muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad es que bárbaro y pues ahí estamos listos para otra que nos vamos a ir por temas y vas a tener que venir diario con gusto con gusto claro que sí gracias muchas nuevamente y un abrazo muy grande abrazo a todos esto es muy bien gracias hasta luego hasta luego bueno pues que les parece verdad es maravilloso doctor Juan José Morales Virgen me encanta como platica como explica su actitud como este a mí me me parece que es una persona muy este muy amable que nos resuelve nuestras dudas pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros este lunes 22 de febrero en el portal del adulto mayor muchas gracias a nuestros amigos del portal muchas gracias a Isra por toda su por toda su ayuda y bueno pues hoy con Chaleón Portilla estaremos próximamente juntos el miércoles hay una plática sobre la nueva era del INAPAM es a las 7 de la tarde aquí en el portal del adulto mayor va a estar la directora de gerontología que se llama Ana Gamble y lleva más de 30 años trabajando por el adulto mayor en México entonces todos los que tengan sus dudas de qué nos sirve el INAPAM cómo nos puede apoyar qué podemos aprender qué se necesita para el adulto mayor en México apúntenlas y los esperamos miércoles 7 de la tarde este miércoles 24 en dos días con Ana Gamble la nueva era del INAPAM yo me despido y les deseo que tengan un super lunes y que estén muy contentos y muy queridos y muy bien acompañados hasta pronto gracias gracias gracias